Hola, seguimos con coordenadas en el espacio y vamos a ver coordenadas esféricas. Y bueno, para fines dramáticos dibujé aquí varias esferas. Y bueno, aquí traigo los ingredientes más importantes para poder seguir hablando de las coordenadas esféricas. Notemos que nuestra primera coordenada es una letra griega que se llama Rho, luego la que sigue es Theta y luego Fi. Vamos a marcar un punto cualquiera y a explicar quiénes son sus coordenadas Rho, Theta y Fi. Tal como dice aquí Rho va a ser la coordenada radial y lo que va a hacer es medir esta distancia. O sea que Rho es la longitud o la distancia que hay entre el origen y mi punto. Ahora la coordenada Theta es un ángulo tal como en coordenadas polares. Y bueno, vamos a pensar que dejamos caer nuestro puntito y lo mandamos al suelo. Ahora cayó por aquí. Y así como en coordenadas polares pues el ángulo Theta es el ángulo que se forma con el semieje positivo de las X y la dirección que hay del centro al punto. Es decir, este ángulo de aquí, Theta. Y finalmente la coordenada Fi también es un ángulo pero ahora es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las Zetas y el radio que forma mi punto. En este dibujito tendríamos que fi es este ángulo chiquito, sí, el que se forma entre el semieje Zeta positivo y el radio que va del origen a mi punto. Y bueno, como práctica calculemos las coordenadas esféricas de este punto que ya había marcado. Entonces vamos a suponer que aquí ya camino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esta longitud que damos va a valer 6. Ahora, este ángulo Theta ¿cómo cuánto valdrá? Este de aquí vale 90 grados y este yo digo que es como de 60. Vamos a ponerle 60 grados. Ahora, este ángulo que se forma aquí es un ángulo bastante chiquito. Por ejemplo, digamos que es de 10 grados. Así que para este punto P ya quedamos, sus coordenadas esféricas van a ser 6, 60 grados, 10 grados. Hagamos un segundo ejemplo ahora con este punto que se llame Q. Para calcular su coordenada Rho hay que medir esta distancia. Y bueno, al parecer es de 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, para la coordenada Theta tendría que dejar caer mi punto Q al piso. Pero notemos que mi punto Q ya está en el piso. Así que la flechita que le correspondería a esta, a su punto en el piso, la voy a remarcar como esta misma Rho. Que coinciden porque está en el piso. Usualmente no coinciden, ¿ok? Y bueno, para calcular Theta, ahora tengo que calcular todo este ángulo Theta, que está bastante grande. Es casi una vuelta completa. Yo diría que es un ángulo Theta como de 330 grados. Y ahora ya nada más nos falta la coordenada FI. Esta va a ser fácil. Porque como ya dijimos que el punto Q está en el piso, esto quiere decir que el ángulo que se forma entre el semieje Z positivo y el radio que va del origen al punto va a ser justamente de 90 grados. Es decir, un ángulo recto. Así que las coordenadas esféricas de este bellísimo punto Q vendrían a ser 5,330 grados, 90 grados. Ahora voy a hacer chiquito mi dibujito para enseñarles otros dibujos que ustedes podrán encontrar en internet si se ponen a buscar en Wikipedia. Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Y le hayan entendido. Ya saben, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.